En información de último momento le damos a conocer que se ha producido un aparatoso accidente, esto en Cofradía, en el departamento de Cortés. Tenemos más información con Jimmy Barahona. Buenas tardes Jimmy, ¿qué es lo que ha ocurrido en el lugar? Hay personas heridas, adelante. Buenas tardes compañera, qué gusto saludarle desde el occidente de Honduras. En esta información de último momento, atención a esta información de último momento. A la altura de Seidita Santa Bárbara, atención en Seidita Santa Bárbara, un impacto entre dos vehículos, un turismo y una... Ha dejado como salto una víctima, una persona fallecida, que ha quedado en medio del vehículo que ustedes observan en las imágenes, un vehículo de color rojo. Lamentablemente el conductor falleció, lamentablemente el conductor perdió la vida y dos personas más resultaron heridas. Hay que agregarle también que en el impacto frontal de estos dos vehículos, atrás de uno de ellos impactó otro vehículo. Esta información que se desprende desde el occidente de Honduras, a la altura de Seidita Santa Bárbara, lamentablemente un conductor perdió la vida. Aún a la espera de las autoridades que hagan el respectivo levantamiento y el reconocimiento de la persona hoy obstiza. informando con este contacto de último momento desde Seidita para HCH Televisión Digital, informó Jimmy Barahona.